Las páginas de la historia oficial son incompletas, el protagonismo de las mujeres sin la luz que se merecen. Heroicas, hazañas no contadas. Hola amigas y amigos, el episodio de hoy está dedicado a una estratega militar. Formó parte de la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Fue una extraordinaria guerrera, lideró el batallón de mujeres y derrotó a las fuerzas realistas en combate cuerpo a cuerpo. Tuvo que lidiar el frente interno en casa, entre preservar su vida familiar y sus privilegios de curaca, o sumarse a la gesta libertaria de su pueblo indígena y romper las cadenas de la corona española. Me refiero a Tomás Satito Condemaita, curaca de Acos. Con ustedes, Mercedes Malpica Solórzano. Permítanme una rápida pincelada de su biografía. En el hermoso pueblo de Acos, de prodigiosa tierra para la siembra y el pastoreo, de cascadas de aguas medicinales y aromáticos eucaliptos, nació una niña en 1740, a la que sus padres le pusieron de nombre Ana Tomasa. Acos pertenece a la provincia de Acomayo, al sur de Cusco, Perú. Sus padres fueron don Sebastián Tito Condemaita, alcalde de Lailu del mismo nombre, Tito Condemaita, y doña Alfonso Hurtado de Mendoza. Como podrán notar, la niña Ana Tomasa Tito Condemaita Hurtado de Mendoza ostenta un apellido de alto rango social, además de su título de nobleza por su linaje inca. Los pobladores de la zona, a través de la tradición oral, la evocan a una Tomasa de temperamento alegre, festiva y decidida. Recibió educación en la ciudad del Cusco y dominaba el castellano al igual que su lengua originaria, el quechua. Vestía los atuendos típicos de la zona con elegancia y cabalgaba con mucha destreza por el valle y las quebradas. Aún muy joven, heredó el cargo de curaca o cacica, es decir, fue la gobernante del curacasgo de Acos en lo político, económico, cultural y social. Contrajo matrimonio con Faustino Delgado, un criollo asentado en el Cusco y tuvieron tres hijos, Ramón, Mariano y Lorena. Para el siglo XVIII, el virreinato español venía sobreexplotando las minas de oro y plata en Potosí y Oruro en el Alto Perú, hoy Bolivia, así como el mercurio en Huancabelica. Igual ocurría con la textilería, todas estas riquezas enviadas tras el Atlántico a manos del rey, en España. Mientras tanto, en el virreinato peruano, las comunidades indígenas y mestizas presentaban sus reclamos de abusos e injusticias ante los gobernantes virreinales que fueron juez y parte. Por ejemplo, quejas de los trabajos forzados de por vida en la mitad y los obrajes, excesivos cobros de impuestos y el despotismo de los corregidores. El reparto de los curacasgos, heredados por indígenas y mestizos, entregados a españoles y a ciertos criollos, las autoridades, indiferentes y más tiranía. Llegamos así al 4 de noviembre de 1870, cuando estalló la Revolución Indígena en el Corregimiento de Tinta, al sur de Cusco, liderado por Tupac Amaru y Micaela Bastidas, flanqueados por un conjunto de curacas, entre ellas Tomás Satito Condemaita. El proyecto revolucionario había sido organizado con años de anticipación, tejiendo lazos comunales, familiares, culturales y de sangre de ese tiempo. Un conjunto de mujeres indígenas y mestizas que ostentaban cargos de curacas que tenían poder e influencia en sus poblaciones, que contaban con enormes riquezas en tierras y ganados y otras herencias, se entregaron con todo a la causa por acabar con la opresión virreinal. Así, el levantamiento que se inició con la captura del corregidor español José Antonio de Arriaga y ejecutado públicamente el 10 de noviembre en la plaza de Tungazuca, remeció todo el sur del virreinato peruano, pasando por el Alto Perú, llegando al virreinato del Río de la Plata, hoy Argentina, y con repercusión en el resto de las colonias españolas de Latinoamérica, hasta resonar en los oídos del continente europeo. Tomasa formaba parte de la plana mayor del ejército Tupac Amarista, pero en el frente interno había que resolver un problema familiar. Su esposo y su yerno eran criollos, no estaban de acuerdo con los ideales de la curaca. Al final, ella tomó la decisión, sus tres hijos, esposo y yerno, viajaron al Cusco para internarse y desde allí mantuvieron comunicación hasta donde la situación los permitió. Tomasa, entregada la gesta libertaria fue el brazo derecho de Micaela Bastidas, en el reclutamiento y organización de las tropas para el ejército Tupac Amarista. Ambas mantenían una red espía que les proporcionaba información oportuna. Además, fue una de las financistas que aportó sin reparos para mantener la guerra declarada a los invasores. Iniciada la insurrección, ya nada era igual. Las autoridades virreinales en el Cusco pidieron refuerzos para capturar al líder. Por su parte, Tupac Amaru se hallaba en campaña en las comunidades del surandino, proclamando en quecho y castellano la abolición de la esclavitud de las mitas, los obrajes y convocando más adeptos. Mientras tanto, en Tungazuca el cuartel general Tupac Amarista estaba al mando de Micaela, cuando recibe información que el ejército realista se encaminaba a Tungazuca con miras de capturar a Tupac Amaru. Envió inmediatamente a los chasquis hacia las zonas consideradas primera línea de defensa para alertarlas. A propósito, leo textualmente una carta de Tomasa dirigida a Micaela. Continuaré hasta donde sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac Amaru y tú no desesperes. Efectivamente, el ejército realista intentó llegar por sorpresa al cuartel de Tungazuca, pero bebió el trago amargo de la derrota en dos batallas por dos expertas comandantes en un mismo día. El historiador cusqueño Germán C. Cenarro describe al respecto. El 16 de noviembre de 1780, Catalina Salas Pachacútec, cacica de Llanaoca y su batallón, constituido por aguerridas mujeres, ancianos y niños, debido a que los jóvenes y adultos se encontraban concentrados en el cuartel Tupac Amarista, se batieron como fieras contra los realistas en el puente de Pongoña hasta derrotarlos. Ese mismo día, otra columna española intentaba cruzar el puente de Pilpinto y le salieron al frente un batallón de mujeres con sus ondas y piedras, flechas, lanzas, chaquitaquias, bajo la dirección de Tomás Satito Condemaita. Cacica de Acos, tras dura batalla, táctica y de coraje, aplastaron a los realistas, cortándoles de esa manera el paso a Tungazuca y celebrando la victoria en el pueblo al compás de la danza cachampa. El 18 de noviembre de 1870 se desarrolla la batalla más trascendental de los tupacamaristas, la batalla de Zangarará. Tomás volvió a participar destacadamente como parte de la plana mayor del ejército comandado por Tupac Amaru, palmo a palmo con la tropa virreinal hasta vencerlos rotundamente. Luego de este significativo triunfo, Micaela era de la idea que se marchara inmediatamente a la toma del Cusco, por las siguientes razones. Uno, para no darles tiempo a los españoles a reorganizarse. Dos, los esfuerzos o refuerzos que hubiera de Lima o del Alto Perú se tardarían en llegar. Sin embargo, recién a fines de diciembre de 1780, el ejército tupacamarista enrumbó al Cusco. Al llegar, tomó posición alrededor de la ciudad por espacio de más de diez días. La comandante Tomasa estuvo presente como parte integrante del Estado Mayor. Desgraciadamente, por una serie de circunstancias, el objetivo de tomar la ciudad cusqueña quedó frustrada y los tupacamaristas se desplazaron a Tungazuca. Como contraparte, Cusco recibía los refuerzos de Lima y del Alto Perú y no tardaron en llegar las tropas de los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva Granada, hoy Colombia. De esta manera, los españoles pasaron a la ofensiva y desataron una implacable persecución. Lanzaron ofertas de indultos, recompensas y sueldos vitalicios para quien capture a Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita y otros altos dirigentes. Fueron delatados y traicionados por cercanos colaboradores, españoles, criollos y mestizos que dijeron estar de acuerdo con los ideales de los insurgentes. Entre ellos, Francisco Santa Cruz, Ventura Landaeta y el cura de Langui, Antonio Martínez. La guerrera Tomasa fue sentenciada a muerte de manera perversa, igual que Micaela Bastidas y Tupac Amaru, el 18 de mayo de 1871 y la Plaza Central de Cusco. Los torturaron psicológica y física. Utilizaron el garrote, la horca, descuartizaron sus cuerpos, descortaron las cabezas y regaron por el Cusco y sus provincias. Según los virreinales, parezca armiento de quienes se atreva a levantar la voz de libertad. Sin embargo, a pesar del desenlace fatal, la insurrección tupacamarista inspiró a otros movimientos similares en la región latinoamericana y tuvo eco tanto en España como Portugal, Italia e Inglaterra y hasta Polonia. El historiador Juan José Vega, al referirse a Tupac Amaru, escribió, poco antes del surplicio, había expresado con orgullo a uno de sus custodios. No diré a nadie la verdad, aunque me saquen la carne a pedazos, y cumplió con semejante reto. Eso mismo aplicaríamos para Tomasa y Micaela. A pesar de las torturas bárbaras, no delataron nombres ni soltaron información, y se mantuvieron estoicamente hasta su muerte. Otra besito a Juan José Vega. Murieron en su ley. Por último, estas gestas heroicas de la revolución tupacamarista significó un importante precedente para asentar las bases de la independencia del Perú y la independencia de América Latina. Amigas, amigos, agradezco a mi equipo de investigación, a mi editor general, y menciono las fuentes utilizadas en el episodio de Tomasa Tito Condemaita, la revolucionaria. Pilar Roca, errores y horrores del imperio español, Fernando Tupac Amaru, apunte sobre su vida. Linda Lema, heroínas peruanas del Bicentenario. Erika Quinteros, Tomasa Tito Condemaita, una historia de valor y coraje. Entrevista por el arriero, la mula reportajes. Charles Walker, la rebelión de Tupac Amaru. Jesús Mangia, Salas, Tomasa Tito Condemaita, heroínas de la revolución tupacamarista. Comentario en el programa Sentido Común de Radio y Televisión Cusco. Pueblos Originarios de América, Videoteca, Inca, Tomasa Tito Condemaita, Cusco. Ministerio de Cultura y Dirección de Cultura Cusco. Revoluciones, Batalla de Sangarará. Entrevista al historiador Germán Cecenarro Cusco. Juan José Vega, artículo, la revolución indígena de Tupac Amaru, en Páginas de la Historia del Perú. Gracias por sintonizarnos. Más novedades en nuestra web www.heroicasperu.com. También en Spotify, Facebook, YouTube, Instagram. No más páginas en blanco. Hasta la próxima. ¡Gracias!